Antes que todo, quiero dejarles saber o aclarar algo antes de empezar a grabar todos estos videos que empezarán el día de hoy. Pequeños videos donde traeremos a recordar algunos casos que quedaron atrás en el olvido. Algunos casos que pues yo ni siquiera los vi porque cuando yo llegué a estos canales ya estos casos ya estaban o ya incluso ya habían pasado. Pero yo estaré yendo hacia atrás en todos estos canales e investigando más y viendo los videos y viendo realmente qué fue lo que pasó en aquel momento. Si yo estoy traiéndoles a ustedes ahora estos videos y les traeré de muchos canales y de muchos casos que ya pasaron hace mucho tiempo. Tal vez muchos aquí van a decir por qué trae esto si esto ya pasó. Yo pues lo traigo porque muchas personas hace mucho tiempo me lo están pidiendo que hable de muchos casos que ya quedaron atrás y que pasaron muchas cosas allí, que nadie habló, que nadie dijo nada, que nomás dejaron pasar las cosas así. Y como siempre pues estos canales se salieron con la de ellos y pues quieren ver si se pueden aclarar algunas cosas que pasó. Entonces yo voy a estarles traiendo videos cortos de casos y ustedes pueden comentar todos son libres de comentar aquí en mi canal no estaré borrando comentarios para bien para mal a favor o en contra comente diga usted qué piensa de lo que se está hablando. Entonces traeré como les repito videos cortos de los casos aunque estos casos sabemos que son largos y hay mucho de qué hablar pero yo estaré traiendo constantemente videos cortos de lo que sucedió y como les repito incluso yo misma iré a ver los videos porque yo no estoy muy enterada de algunos de estos casos. No estoy muy bien enterada pero yo les agradezco a todos los que se comunican conmigo a través de mi correo electrónico y me están pidiendo siempre que hable de algunos casos y de algunos canales pues déjenme decirle que a partir de hoy comenzaré a hacer esto y pues hay algunas personas allí que no quieran mirar o se enojan porque estamos traiendo casos viejos o como dicen muchas personas allí porque está hablando de eso si eso hace mucho tiempo pasó pues les vuelvo a repetir lo traigo por dos razones. Una porque muchas personas me lo han pedido y me lo siguen pidiendo que hable de muchos casos que ya pasaron y otra porque en aquel momento nadie habló nadie dijo nada y muchas cosas quedaron allí pendientes o muchas cosas quedaron allí en el aire que pues nadie se atrevió a hablar. Entonces ahora yo voy aquí a traerles a ustedes estos videos y ustedes son libres de comentar pues vamos a comenzar gracias a todos por estar aquí todos son bienvenidos. Hola a todos como están aquí les saludo nuevamente y los invito a que juntos continuemos como siempre hablando de lo que quedamos y es lo que quedamos de todos estos canales. Bueno para empezar déjenme contarles que ando aquí en Washington DC me vine aquí al festival de los cherry blossom de las flores que ustedes pueden ver y voy a ir aquí por el lado de de la aguja el monumento bueno aquí ando bueno en esta ocasión vengo con un video diferente ya que muchos me han pedido que hable de esto nuevamente y voy a hablar. Bueno para empezar voy a hablar del caso de Vicenta voy a hablar de estos canales que estuvieron en este caso y todo lo que pasó en el caso de Vicenta me han pedido que haga un recordatorio de lo que pasó que no nos olvidemos de esto y entonces es de lo que yo ahora voy a hablar. Bueno para los que no saben mucho del caso de Vicenta pues yo tampoco les sé decir que yo cuando el caso de Vicenta empezó yo en realidad no miraba todos estos canales y a los que miraban no los miraba mucho. En este caso yo empecé a ver el canal de la rata chapín cuando apenas la este canal estaba tomando el caso de Vicenta estaban pidiendo las ayudas estaban llevándoles despensas y todo eso que se estaba dando. Recuerdo que lo visitaban muchos canales a este caso lo visitaban el canal de de Jürgen el canal de la rata chapín que era en el que Jürgen andaba en ese tiempo lo visitaban este la dueña de lo ajeno con los guirros chispudos lo visitaba el mano peluda. Lo visitaba la guacamaya todo el mundo visitaba este este caso de Vicenta si yo no recuerdo se pidieron muchas ayudas para estos muchachos supuestamente había un proyecto de hacerles una casa de sueños una casa que hasta llevaron a alguien a mostrarles en tercera dimensión por decir así el proyecto de lo que iba a ser la casa de estos niños cuando en realidad pues lo que les hicieron es lo que ustedes pueden ver un cajón algo que que no tiene sentido una casa sin gracia una casa fea pero supuestamente ahí se fueron las ayudas que yo no creo porque si recordamos muchos acá y muchos no me van a dejar mentir en este tiempo cuando cuando las ayudas y se estaba haciendo la casa de Vicenta este muchacho Jürgen dejó abandonado el caso de Vicenta y se fue a formar su propio canal y también se fue y dejó todo allí dejó al señor Layo construyendo la casa cuando sabemos que el señor Layo pues no sabía de construcción entonces se empezó la casa lo que hicieron ahí fue una cochinada de casa eso es un cajón para las ayudas que recibieron pero recordemos también que en este tiempo fue cuando Jürgen Jürgen empezó a crecer hizo su propio canal y también el cuando recuerdan cuando los quisieron linchar en el lugar donde andaban con Pamela pues en esa ocasión fue porque andaban probando unas cuatrimotos que habían comprado fue cuando Jürgen también compró su carro y fue cuando Jürgen empezó a construir su casa y fue cuando Pamela terminó de construir la casa de ella entonces pues aquí los únicos beneficiados y los únicos que están viviendo bien después de estas ayudas son ellos los dueños de los canales le cambió la vida a la dueña de lo ajeno le cambió la vida a Mano Peluda le cambió la vida a Jürgen le cambió la vida a Pamela le cambió la vida a la guacamaya a todos les cambió la vida para bien y todos están bien menos estos niños porque todos sabemos estos niños como viven ahora estos niños no tuvieron ninguna mejoría a estos niños no les enseñaron nada a Vicenta no le enseñaron ni siquiera a valerse por sí misma a Vicenta no le enseñaron a hacer su comida a hacer sus propias su propia como le dijera a valerse por sí misma pues esta Vicenta no sabe hacer nada Vicenta no sabe ni bañarse creo yo ellos debieron de haber llevado a Vicenta a una institución para que a Vicenta le enseñaran a valerse por sí misma y le enseñaran muchas cosas que tal vez Vicenta pues hasta el día de hoy Vicenta nunca aprendió Vicenta siempre depende de alguien ni siquiera esto le pudieron enseñar a Vicenta también hubieron ayudas para que Vicenta se arreglara los dientes pues a Vicenta nunca le arreglaron los dientes estos niños ahora están en completo abandono por decir así porque el papá nunca ha sido responsable pero los únicos que ahora viven bien son los dueños de los canales que los visitaron pero los muchachitos ellos viven igual la única diferencia para ellos fue la casa nada más pero de estos estos jóvenes no recibieron ningún tipo de ayuda aparte de una casa entonces yo les pregunto a ustedes todas esas ayudas que se dieron todas esas ayudas que recibieron dónde están las ayudas que se dieron para estos muchachos dónde están esas ayudas